Avanza, la danza que entreteje, tus sueños y los míos, y los de tanta gente Los que dieron su vida, pero aún están presentes Y los que aquí seguimos, con uñas y con dientes De calle a calle, de barrio en barrio, de cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza Avanza, si tú también lo sientes Sientes Sientes